Hola, saludos a nuestros espectadores y espectadoras y les damos la bienvenida a Sin Copyright, el programa que, como ya saben, muestra las mejores películas del dominio público. Comenzamos un nuevo ciclo y en esta ocasión traemos a Flash Gordon, el héroe de la historieta dominical de la ciencia ficción creada por el dibujante Alex Raymond en 1934 y de quien se dice es el ícono más conocido de la ciencia ficción visual hasta la aparición de Star Wars. Es decir, que es uno de los íconos más importantes de la cultura popular, tanto que se han hecho muchísimas adaptaciones a diferentes medios como el cine y la televisión. En el programa de hoy comenzaremos con los primeros cuatro episodios de la miniserie de 1936, Invasión del Planeta Mongo. Esta serie, que ya es un clásico del dominio público, nos muestra a Flash Gordon viajar a otro planeta para enfrentarse al malvado emperador Ming, en compañía de su novia Dale Arden y del misterioso Dr. Sarkov. Pero bueno, comencemos. Así que los dejo con el primer episodio, La Invasión de Mongo, el planeta del peligro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? Es de mi hijo, Flash. Él dejó su polo, en hora de encontrar el transconal, esperando que esté aquí con nosotros hasta el final. ¡Estoy un poco preocupado! En esa misma, no se tenemos que perder la tierra de la mañana. ¡Ladies y asombramos a la montaña! ¡Están intentando hacer el marco de la mañana! ¡No, no, no, no! ¡Cháles están en el paráchoat. A partir de todos a las partes, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Your father sent you here to stop me. Stop you for what? My friend, the Earth is doomed to destruction. Yes, I know. My father... Your father thinks I'm mad. They all do. But I know there's a way to save it. I'm sure the planet rushing upon us is inhabited. It is also intensely radioactive. If I can reach it in my rocket ship, I may be able to control its power. And divert it from its course towards the Earth. Well, it's worth trying. For hours I've waited for my assistant. And he has turned coward. I need a man to help me. Will you go? It's the only chance to save the Earth. A chance, old man. I'll bet on a long shot with you. When do we start? At once. There's no time to lose. What about Miss Dale? You've got to get her to a place of safety. There's no place of safety, you know, sir. All right, then we'll take her with us. No. Oh, please take me with you. All bets are off. In that case, we'll take her. Come on. Hey. Hey, nice boat you have here, Doc. Hey, this is this gadget. You sure this thing will work? I have experimented with models. Ah. They ever come back? They weren't supposed to. Hold on. We're taking off. Look through this track, sir. Look through the terrace. We're taking off. What's Anadale? Yeah. In the excitement, I forgot to turn on the oxygen. No need to worry. No. 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 We'll soon be there. We're safe. We just passed the death zone. Death zone? Yes. Zone, the void of any force. It was the only thing I fear. Well, that's something. In a short time, we'll land on the planet. Hey, but we can't land at this terrific speed. I prepared for that. A chondrom magnet engages the proper moment. We'll break the speed and bring us downstairs. Quick! A chondrom magnet! That will be smashed to bits. Close call! Hang on. They're blinding. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es el Shado? ¡Suscríbete! ¡Dézelas! ¡Si! ¡No, de alberto prestó! ¡No, de alberto! ¡Es una vez que una vez que tuviera que seeingla! ¡Es una vez que estamos rompiendo la luz del suelo! ¡Ezle a ver! ¡Y qué tal para los órdenes, ¿quién? ¡Sí! ¡Claro para los órdenes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 She's earned the right to live. No, no! Volvemos con Flash Gordon y aquí en Sin Copyright nos parece curioso como en el planeta Mongo alternan las espadas con las pistolas de rayos o como un guerrero puede montarse en un unicornio o en un cohete espacial. Estos recursos medio futuristas, medio fantásticos, hacen parte de un subgénero de la ciencia ficción conocido como Space Opera, en donde se relatan historias acerca de aventuras tratadas de forma tecnológica y en ocasiones románticas. Y que, como su nombre lo indica, tienen lugar en el espacio. Por ejemplo, en las aventuras de Flash Gordon el héroe siempre se enfrenta al arquetípico Viano Ming y los argumentos de los cómics o de las pelis tratan sobre viajes estelares, batallas, imperios galácticos como los que vamos a ver en Mongo y logros tecnológicos algo absurdo si lo piensan con la mentalidad de ahora. Seguiremos hablando un poco más sobre Flash Gordon y sobre el Space Opera cuando veamos el segundo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la palestra! ¿Estás bien? ¡Vamos! ¿Algones de mucha gente? No! ¡Vamos! ¡Euch sea! ¡Arastaca! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó con Dale? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Does my workshop compare favorably with those on Earth, Dr. Zorkov? There is no comparison, Your Majesty. This is a scientist's paradise. But what has become of my friends from the Earth? Do not worry. They are being cared for. I won't put on these clothes. I won't do anything until you tell me what's happened to Flash Gordon. The control of radioactive energy here is great enough to conquer the universe. The control of radioactive energy here is great enough to conquer the universe. Which I intend to do with your age, Zorkov. You will be safe in here until I've talked with my father. No, no, I'm going with you. I've got to find out what happened to Dale. You would only do great harm. I alone can save her. You will never see Dale Arden again. You will never see Dale Arden again. You will never see Dale Arden again. ¡Gracias! Let the hypnotic spell last only long enough for you to perform the marriage ceremony. Science will overcome all things, even the human emotions. Your Majesty, the gyroships of the Lion Men are coming to attack us. Your Majesty, the gyroships of the Lion Men are coming to attack us. you ¡Suscríbete al canal! Order out the rest of the fleet to help him. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén. On the thirteenth stroke of the sacred gong, the wedding ceremony will be completed. Done. Done that gong. That means the marriage ceremony is underway. 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos en Sin Copyright exhibiendo en Premiere la serie para cine Flash Gordon. Veremos a continuación el episodio 3, capturado por los hombres tiburón, una raza extraterrestre que son aliados del malvado Min. En este episodio también sale Thru, príncipe de los hombres león. Estas son las primeras de un desfile de razas alienígenas que viven en Mongo. Una vez más, un elemento característico del género de Space Opera, en la que los extraterrestres tienen formas antropomórficas, es decir, con formas de humanos, pero disfrazados para que se vean extraños. Lo curioso es que todos hablan inglés y no un extraño lenguaje extraterrestre. Veamos entonces el tercer episodio de la serie Flash Gordon Invasión a Mongo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Oh, that ray gun certainly came in handy. Oh, you hurt, Fletch. No, I'm alright thanks to you. Let go. We've got to stop it. It's our only chance of a safe deal. Come on. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. Why do you want to know? Because I can say that. Tell me. Well, they went that way. Well, they went that way. Let me go. 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 ¡Gracias! Los hombres se mueven a la prisión. Me ayudará a fühar a mí en el palo. Te haré lo que le ayudará a ayudarme a mi amigo. ¡Flash! Where are you taking us? Cana, King of the Shark Men. Open the water valve. Thank you. Head straight for King Taylor's palace. You know, I'm going to learn how to operate one of these things. Make them in handy. Hey, what's that? It's an octo-sack. Lincoln, bring the helmets. What are these for? If anything happens to the hydrocycle, there's enough oxygen in the helmets to take us to the surface. What can happen? If that octo-sack sees us, plenty will happen. You're welcome. You're welcome. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Now es nuestra oportunidad! ¡That shark will keep him busy! ¡Full speed ahead! ¡Full speed ahead! The Supreme Intelligence, Ming the Merciless, ruler of the universe, has ordered that you, Dale Arden, be returned to him. For what reason? One does not question the orders of Ming, they are obeyed. Yes, obeyed by you and other puppets. I am King Kayla. You, who call yourself a king, are a coward. Coward? I can crush the life out of you with my hands. If I could be killed by a weakling like you, I should welcome this. Then prepare yourself. Come, master. Come, you fool. Come I can do this. Come. Come. The daggers. You are the first man to ever defeat me in physical combat. I salute you. Take them to their separate quarters. See that they are both released in the morning. All right. Thank you, Kayla. Don't worry, Dale. Everything's all right. I don't know. I don't know. ¡Gracias! ¡Gracias! Your Majesty, I have taken the Earth People prisoner as you command it. My daughter also is fleeing toward your country. Watch for her and send her back. I will return the Earth Girl to you as you command it. Flash Gordon will not trouble you again. ¿Qué haces con el flash? ¡Mira! 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 No man can pit his strength against Kayla and live. Terminamos este programa de Sin Copyright dedicado a Flash Gordon con el capítulo Combate con la Bestia del Mar. Sabemos que es un poco velocero dejarlos iniciados así, pero en los próximos episodios de nuestro programa continuaremos con el resto. No se desconecten de la señal del canal UDCTV y síganos por las redes sociales que aparecerán en pantalla. Y bueno, ha sido un verdadero placer estar aquí con ustedes en esta función de Sin Copyright. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Stop, Taylor! There must be no alarm. ¿Qué ha hecho con el hermano de la tierra, el padre, el padre, el padre Ming, para que se vuelva a la prisión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo se hace un salón de la saca? Por el agua para el agua. Ahora, hazlo. ¿Cómo llegué al agua para el agua? A través de un camino secreto. Zona, muestra la camino. Sí, señor Heinegal. Mi hijo, guarda el agua. No, no, no. No, no, no. Don't love the agua. Si, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Qué pasa? No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! What do you make of it, Professor Gordon? I believe the sounds, which have so far defied scientific detection, are signals from that strange planet whose wild rush toward the Earth stops so suddenly and mysteriously. Do you believe that someone from another planet is trying to signal us? Yes. Do you believe that someone from another planet is trying to signal us? To another planet is trying to signal. Your Majesty. ¿Qué ha sido de mis amigos de la tierra? No te preocupes. La tierra es carecida por. Por Caelor, el hombre de la Sharkman. ¿Cómo se puede asegurar que Caelor va a cumplir tu orden? Caelor's palace es construido por un metal producido en este laboratorio. Es heldada por una fuerza magnética de la tierra. Contrón por aquí. Es absolutamente en mi poder. It is my first step towards the conquest of the region beneath the sea. Sharkoff, I will conquer the sea, the air, the earth, the universe. Looks like a fight between the other guards and Queen Laura's cage men. I have discovered a new ray which will be of great health in furthering your plan. Tell me about it. The ray is a variation of the one you've been using. But being of a higher frequency is much more flexible. It is built up from the negative side rather than the positive. I see. Now let's warn the emperor. Your majesty. Don't wish to be disturbed. But it is. Silence. 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 Whatever. We must overpower the guard. To aid our escape. Your friends do not return. Perhaps you will regret this invasion of my kingdom. Silence. No, no, no. No, no, no. I have long waited this opportunity. I'll take no chances. If there are any regrets, you'll not live to see them. What are you doing? That sword controls the machines which provide air and also sustains the pressure and keeps water out of the pallet. Well, why destroy it? It's our only means of escape. Well, what about Dale and John? We mustn't think of them now. I'm going back after them. No, you haven't a chance. The face is left. It shows a strong signal. The tail is sharp, Mallory. Eric. I can't breathe. I'm choking. Something has happened to the air machines. Here we are, Taylor. But if the air supply is cut off, we all die. Find out what it means. An emergency call. Answer it. But remember, I have this ray gun. What is it? Your Majesty, the air machines have been destroyed. We are doomed. We must inform Ming at once. He might be able to save us. Why can't we save ourselves? We could not reach the outer locks with the air pressure so weak. If they were open, the scene would rush in. Our only hope lies with Ming. It's impossible to get in, please. It's impossible to get in, please. The air machines have been destroyed by the Princess Ora. Yes, and she released the Earthman from the tank room. And together, they've destroyed our city. They must not escape. Which way did they go? The throne room. I can't make him understand. Can you get it clear? Yes. A rental. Your Majesty, the headless palace is trembling. Why was I not informed before? But Your Majesty, I tried to. Can nothing be done to save them? It's too late. Don't forget to get out of here. We're having a chance. Why not? It's only a question of seconds. When the seal breaks through. It's only a few minutes. 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 Gracias por ver el video.